La Subsecretaría de la Producción continúa con el plan de poda en el partido de Maicú. Ya se podó una gran parte de la localidad de Las Armas y ahora se sigue en Maicú por distintos barrios. El trabajo abarca hasta fines de agosto. En este informe, el titular del área también nos anticipa que pronto anunciarán el nuevo curso de manipuladores de alimentos. No solamente peligroso, sino que tiene que tener un fin la poda. Es para curar la planta, es para dirigirla, es para evitar problemas también en la circulación diaria que tenemos los habitantes de una ciudad. Los cables, los vehículos que rozan la lona o rayan los autos en la camioneta del vecino. Temas de seguridad. Parece mentira, pero hasta la planta tenemos problemas de seguridad también. Claro, o que tapan y no tenemos visión nocturna, clara. Entonces, todo un proceso que al colocar la planta en el lugar que no es el hábitat común de la planta para el cual fue diseñado, pero sí que nos brinda mucha función en una ciudad, se hacen todo este tipo de trabajos coordinados para beneficiar la planta que cumple muchas cosas positivas en la sociedad. Esos trabajos están programados para hacer siempre cuando termina la época de... época de poda, después una época de siembra y en noviembre hasta todo el verano hacemos el tema de corte o poda de raíces. Ahora, bueno, estamos dirigenciando y programando los cursos de capacitación que tenemos en carpeta. Uno de ellos es el de manipulación de alimentos, que parten a partir del 8 de agosto. Está programado para comenzar. Así que la gente que quiera acercarse a inscribirse y tratar de ir ordenando con tiempo los cursos para poder ejercerlo en el 8 de agosto, se va a ser dictado por lo que tenemos hasta ahora en el asilo anciano, galanciano. Como ellos tienen que capacitar mucho personal, bueno, vamos a tratar de hacerlo ahí, que tienen su cocina, tienen espacio para hacerlo y de paso aprovechar y capacitar todo el personal del asilo de Maripú.